Hoy vamos a cocinar nuestro último platillo de fin de año y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mi hermosa familia porque claro, ellos son buenos también para el diente. Como ustedes saben, esta familia es sin miedo al éxito, así que aquí tenemos el pollo. Miren, nosotros madrugamos a comprar todo lo que íbamos a necesitar. Por aquí puse ya la olla y la prendemos a 300 caballos fuerza. Aquí vamos a estar lavando el pollito y mis amores, ¿qué les podemos decir? Nosotros estamos bien felices porque este año 2023 fue de muchas bendiciones para nosotros. Y pues esperamos que para ustedes también, así que este 2024 como familia les deseamos, miren, mucha salud, mucha prosperidad y sobre todo, ¿verdad? Que encuentren el amor. Porque eso es lo que quiero yo con estas hipotas, yo ya rato le estoy diciendo, ya quiero mis nietos. Este 2024 me tenés que dar ese nieto, le digo yo. Y bueno, pues nos vamos a aligerar porque miren, nosotros andamos chillando goma y ustedes saben que hay que despedir este año con todos los poderes. Pero esta comidita nos va a quedar bien perrona porque la estamos haciendo en familia y rapidito. Miren, por aquí el tóxico va a estar haciendo un curtido que lo que hizo fue picar bien una col, ¿verdad? Un repollo, le puso cebollita y ralló también una zanahoria. Mi hija la puse a picar unas verduras ahí porque es la que vamos a estar haciendo una salsa. Y yo por aquí vamos a poner el chique, me da la proteína, el pollo a hervir y le voy a zampar ajo, chile verde, le voy a poner también un poquito de cebolla y le voy a poner mis polvos mágicos, ¿verdad? La pimienta, comino, sazón de pollo. Esto es para hervir el pollo, para que agarre sazón y le ponemos un poquito de polvo deada. Revolvemos, revolvemos, nomás para hervirlo. Y Ledoar por aquí, miren, calentó un poquito de agua porque hay que pasar, ¿verdad? El curtido por agua caliente, ¿verdad? Para sacar, un ratito, lo pueden dejar unos dos minutitos. Y así nomás le sacamos el agua y después nomás le ponemos un poquito de mostaza, un poquito de mayonesa y aquí un poquito de sal y revolvemos. Este va a ser el curtido. Y puteas ahí en casita van a decir que estamos haciendo pupusas. No, estamos haciendo los mentados panes salvadoreños, ¿verdad? Recordando mi pulgarcito porque allá en El Salvador mi mamá, miren, con nombre todos los años, ella hace los panes y por qué no hacerlo yo aquí en los United States, ¿verdad? Y lo estoy haciendo tal y como ella los hacía. Incluso voy a conseguir, miren, el mentado relajo para la salsa porque vamos a hacer una salsa bien rica. Aquí en la mamalona voy a poner, miren, tomate, cebolla, chile verde, el mismo caldo con el que hervimos el pollo, un poquito de achote, revolvemos aquí a 300 caballos fuerza y después, miren, en una cacerola ponemos un poquito de aceite y vamos a meter los vegetales que mi hija cortó, que es papa y zanahoria. Y pues le digo a mi hija también, pelá bien el ojo, tenés que aprender a hacer todas estas recetas, le digo, porque son las que le vas a enseñar a tus hijos al día de mañana. Aquí, miren, la mamalona aparte vamos a poner el relajo, un poquito también de caldo de pollo y los ponemos otra vez a 300 caballos fuerza, ¿verdad? Sin miedo al éxito. Y esto sí, lo vamos a pasar por un colador para que no vaya el bagazo, ¿verdad? Y esto es lo que hace que esa salsa, miren, le quede bien perrona, bien rica. Le ponemos un poquito de sazón de pollo, un poquito de sal, lo que ustedes quieran ahí para darle sabor, ¿verdad? Aquí ya el pollito, miren, ya se enfríó un poquito porque estaba bien caliente y nomás le ponemos mostaza, sazón de pollo, pimienta, los polvitos que ustedes quieran, ¿verdad? Para poder freír el pollo. Aparte, pusimos una cacerola también con bastante aceite que esté bien calientita. Le vamos a poner dos palillos para que el aceite no se nos queme. Este es un secreto, ¿verdad? Aprendan porque yo no les voy a ser eternos. Miren, familia, yo les quería desear, miren, aquí con la familia López, un feliz año nuevo, que este año sea, como les digo, de muchas bendiciones y gracias por el amor, por el cariño que ustedes nos dan. Esperamos venir este 2024 con todos los poderes, mis amores, con muchas recetas, con muchas comedias para hacerlas reír y, ¿verdad? Y pues nosotros seguimos siendo su familia, los queremos, les mandamos desde aquí un fuerte abrazo, mucho cariño para ustedes, mucha salud, mucha prosperidad. Y por aquí ya tenemos todo bien preparado y vamos a empezar a preparar los panes, mamita. Que la verdad todo se ve bien delicioso, bien rico.